Pues bien amigos, bienvenidos nuevamente, espero tengan un feliz sábado Y pues bueno, el día de hoy les vengo a mostrar más temas, más que nada para el centro de control Que vean nada más esa fluidez que tiene ahora Y pues bueno, es que esta se actualizó recientemente, que les dejo el video por aquí Que de hecho salió el día de ayer, pero vean que se ve mucho más fluido, lo pueden notar ustedes Y pues bueno, pues vean, primero les tengo este diseño nuevo Y hay otro que me gustó bastante, pero como que tiene un conflicto aún Está bastante bien y la verdad es para que le den una nueva apariencia a su Xiaomi Y bueno, pues en este caso podemos ver, aquí está este nuevo centro de control Tenemos los íconos en este tono azul, podemos ver, voy a intentar bajar un poquito el brillo para que se vea más En este caso pues bueno, ahí está, tenemos íconos un poco diferentes Y también bueno, podemos ver de este lado, ahí está La verdad que se ve bastante sencillo, de hecho también tiene un diseño Este, a ver, donde está, vamos a ver, en el centro de control antiguo También creo que lo cambia, entonces bueno, si vamos aquí en notificaciones y centro de control Podemos ver que si seleccionamos esto, pues bueno, pueden ver que ahí está este diseño También se ve bastante bien, la verdad no lo había visto tanto Pero vean que también nos lo cambia Entonces bueno, de hecho este centro de control es bueno, está bien optimizado Y pues ahí lo tienen, ¿no? Y pues bueno, yo ocupo este con el nuevo, nueva actualización, se ve muy bien No, no solo eso, porque vean, este tema tiene todo Por ejemplo tenemos este estilo de widgets que está bastante bien Pueden ver como hace esa animación Y pues podemos ver que todos tienen como una función, ¿no? También podemos acceder por ejemplo aquí a la hora Bueno, las alarmas, a lo que es la aplicación del tiempo Y pueden ver que bueno, es adicional a la ROM Pero la verdad que está bastante bien Obviamente se puede cambiar el fondo de pantalla Que es como, tiene como animación Pueden ver, bueno ahorita no se ve ahora mismo Pero si bloqueamos y vamos a darle por aquí Vean que tiene esta animación Entonces este tema es muy completo Y pues nada, ya les muestro el nombre Vamos a ir a nuestra aplicación de temas Que creo que es este Y pues aquí está Podemos ver, este es el tema Material YGM13 Así lo pueden buscar, yo ocupo la región de México Pero también voy a intentar dejar el enlace De este tema Que es, lo tienen que abrir con la aplicación de OpenLink Que este, pues bueno Si saben hacerlo pues ya estaría más sencillo Si no pues haría un video ya De como hacer pues este, ¿no? Para abrir dos temas Pues nada, ven que cambia bastante Y pues también se va a hacer la configuración A ver, vamos aquí Y nos da una nueva apariencia Entonces bueno, esto es más que nada pues para Pues tener algo diferente A lo que tenemos acostumbrados Y pues bueno Entonces ya saben Si les gustó Pues ahí lo pueden bajar Descargar Completamente oficial Completamente gratis Dejen su like Y nos vemos más tarde O mañana en un nuevo video Más seguro Ahora sí Tengan un excelente día De verdad Les deseo lo mejor Y nos vemos Adiós